¡Largaron el premio Mr. Catch! El premio número 6 en larga carga por el lancio de la pista el 6A, luego viene con el 7A y el 8. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera y va dominando la prueba por el lancio de la pista. La competidora número 5 le va tirando ventajas al 1 que carga por dentro. Más atrás viene avanzando el 6A y luego lo hacen 8. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco con el número 5 en la delantera. Se buscan 6 en 8 y en 1. 50 metros finales abriendo 0 viene haciendo el 5A. El camino a pocos metros. Se imponen 5 con clara ventaja Se abierta el 8 Y cruzaron el disco